Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven toma mi mando Para oirte esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar De cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en el No puedo yo saberlo Pero se entiendo que amor necesitas tu Y el valor para pelear En mi lo hallaras Mi corazón encantado Vibra por el grupo de esperanza y magia Del universo que Ambicionan todos Los posee Voy a amarte para toda la vida No me importa si a él no te intereso Ven toma mi mando Para oirte esta infinita oscuridad Por un camino cubierto de luz y magna No me importa si a él no te dejara No me importa si a él no te entrevistara Sin importar que pase yo te amaré, y quiero que por siempre a mi lado estés, no vale la pena seguir pensando en el ayer, quiero saber si acaso tu con él reunaste otra vez, en un mar de dudas me perderé, y ya no encontro el camino que me lleve hacia ti, cuando al fin me logre decidir, a confesar las cosas que siento por ti, no se que me lo impidio, pero hoy voy a pelear por todo mi amor, mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia, te voy a demostrar que el amor que siento es real, voy a amarte para toda la vida, que más dan y ya no tengas miedo, ven toma mi mando y busquemos juntos la felicidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!